Creo que hoy también hemos convocado a una autoridad y agradecemos al congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por estar junto a nosotros. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz, Bolivia. Estimado Diego, muy buenos días a todos nuestros hermanos de La Paz, a todos nuestros hermanos de Bolivia y Latinoamérica. Encantado de conversar de este medio contigo sobre lo que acontece aquí en el Perú. Congresista, hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo, informándonos por redes alternativas, medios de comunicación independientes, periodistas independientes, redes sociales, porque realmente acceder a información de lo que ocurre en el Perú es muy complicado. ¿Cuál es la situación en este momento en su país, congresista? Hace 17 meses empezó esta batalla, esta guerra por el poder. Antes que el presidente Pedro Castillo, investido por el voto popular ciudadano, asumiera como presidente, la clase política peruana, los sectores de la derecha más recalcitrante, elaboraron un plan y este plan era negar la victoria democrática del presidente y desde entonces iniciar un plan para vacarlo con razón o sin ella. Desde entonces se ha alterado el equilibrio de poderes, un plan vacador, un sitiado, asediado, insultado, despreciado en los espacios públicos. Hay políticos que en plazas públicas han invocado a la muerte al presidente, al asesinato al presidente Pedro Castillo, es decir, una guerra sin reglas, donde los medios de comunicación, un gran sector de los medios de comunicación, como un cerco mediático, solamente insistieron en desprecio, acusación de corrupto y un conjunto de hechos que hoy, ¿no es cierto?, luego del 7 de diciembre, con una medida extrema también de intento de cerrar el Congreso por parte del presidente Pedro Castillo, se llega a una situación de una convulsión, porque la gente siente en su corazón que no se ha respetado su voto ciudadano y que ese desprecio hecho al campesino, al rondero presidente, hoy destituido arbitrariamente, detenido y preso, sin consideración de su debido proceso, es que la gente quechua, aymara, amazónica, como nunca en 30 años, tiene una gesta emancipatoria reclamando democratización, la libertad del presidente Pedro Castillo, y una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución para nuevos parámetros de paz, democracia, economía centrada en el desarrollo, y este hecho es inédito en la política peruana en los últimos 30 años y hoy miles de miles están llegando a la ciudad de Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte por ser un gobierno ilegítimo que tiene ya en su responsabilidad más de 50 muertes, no solamente por hechos derivados de la movilización, sino con bala, bala proyectil del ejército y la policía nacional en la cabeza, en el corazón, en el tórax, la gente hoy es una masacre y el Perú está pidiendo apoyo de la comunidad internacional al sistema de derechos humanos a fin de parar y lograr también con presión política a renuncia de la señora Dina Boluarte y de inmediato, como dice la constitución, que el Congreso asume este corto tiempo y llame a elecciones generales en el plazo de cuatro a seis meses. La pregunta surge, ir a nuevas elecciones con las mismas reglas, con el mismo esquema, un esquema que claramente no ha funcionado, porque si uno ve desde que Fujimori dejó el poder, con una constitución redactada a medida, hecha a medida de los intereses del Fujimorismo, el Fujimorismo a través del Congreso ha seguido controlando y vacando a cuánto presidente se le ponga enfrente. Es por eso que el problema de la fragilidad del sistema democrático y el equilibrio de poderes, cuando el presidente Pedro Castillo asumió el año 21, lo primero que planteó al Congreso de la República, también a sugerencia del foro del acuerdo nacional, es que había que regular la cuestión de confianza, que es una prerrogativa del Ejecutivo, con la vacancia por incapacidad moral del presidente, que es una prerrogativa de control del Congreso de la República. Allí está la madre del cordero, como decimos, que en cinco años nos tiene con seis presidentes de la República, porque eso significa en el fondo un tablas del equilibrio de poderes. Ni yo abuso del derecho y cierro el Congreso, y ni tú abusas de tu mayoría y vacas a un presidente, porque cuando un presidente de la República, como ha ocurrido en los últimos cinco años, no tiene la mayoría parlamentaria, es el problema que estamos pasando. No vale la razón, no vale la sensatez, la institucionalidad, el poder, vale solamente ese ánimo obstruccionista de una mayoría autoritaria, y es lo que estamos pasando con las fuerzas en el Congreso fujimoristas que desde entonces han hecho tabula rasa porque el pueblo jamás les va a dar el voto ciudadano a la señora Keiko Fujimori y a sus fuerzas vacadoras y de derecha bruta, achorada, decimos, porque es irrespetuosa, agrede, insulta, y cuando nos ponemos en ese plan empezamos a tratarnos como enemigos. En el Congreso se dice que esto no se resuelve con diálogo, sino se resuelve con la supremacía de la fuerza bélica. ¿Dónde y cómo vamos a salir de este atolladero? Allí está el tema clave que hay que reformar, restablecer el equilibrio de poderes como condición básica porque este Congreso con 8% de aprobación, este gobierno con el 80% de desaprobación no resiste, de ninguna manera tiene la legitimidad para los grandes cambios que necesita hoy el Perú. devolver, por ejemplo, la capacidad de que el pueblo decida, porque también se ha conculcado el derecho al referéndum, es decir, el poder soberano, el poder constituyente del pueblo ha sido maniatado porque ahora solamente el mecanismo para un referéndum y asamblea constituyente o nueva constitución no pasa ya por el pueblo, pasa por el Congreso, es decir, por el poder de la representación cuando hoy justamente lo que está en crisis es la representación y esta protesta social tiene que ser en marcos también pacíficos, la democracia social, la protesta social con paz, con esa fuerza beligerante, pero con esperanza, con justicia para refundar el destino del Perú que con tantas riquezas tiene unas brechas inmensas en calidad de vida en nuestras poblaciones, sobre todo las poblaciones quechuas, aymaras, amazónicas, que es los que hoy se han convertido en el factor preponderante de la reinstitucionalización, del restablecimiento de la democracia y que se respete el voto ciudadano y que en condiciones de libertad, como se ha propuesto por un funcionario de Brasil, ayer en el consejo permanente de la asamblea de la OEA, todo esto está orientado a recuperar la situación de paz social con un diálogo de verdad, no un diálogo de sordos encerrados en palacio de gobiernos y en cuatro paredes llamando al diálogo, insultando, criminalizando, matando a la gente, deteniéndole, llamándole de terroristas, vandalistas, narcotraficantes, como uno con una mano dice, diálogo y con otra mano va a insultar y denigrar la protesta social legítima de nuestro pueblo. Aquí estamos todos para reinstitucionalizar nuestra patria. Sobre lo que mencionaba respecto a esto de con una mano te invito y con la otra te pego, más o menos, se ha referido el vicepresidente de la CIDH, que estaba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estaba justamente en la República del Perú, estamos hablando de Estuardo Ralón, que mencionaba la preocupación de la Comisión hacia el deterioro del debate público y hacia la estigmatización de un sector de la población. Un sector que hoy está movilizado, un sector al que hoy se lo acusa de ser vandálico, de pretender incendiar el país, que lo único que pide, si algo no es más democrático que nuevas elecciones y una nueva Constitución, no sé qué es más democrático que eso, lo único que pide es un nuevo pacto social, nuevas elecciones, transparentes, un nuevo Congreso que realmente refleje el pueblo peruano, el pueblo peruano hoy movilizado, el pueblo peruano que pide un nuevo pacto fiscal. La pregunta, o un nuevo pacto más bien social, la pregunta es, ya van 53 personas que perdieron la vida, más de 700 personas heridas por la represión policial, hoy se movilizarán en Lima y autoridades del gobierno de Boluarte decían, mientras en Lima no pase nada, todo está bien y hay que confiar en Lima, que la gente esté tranquila porque hay que confiar en su policía y en sus fuerzas armadas. La pregunta es, ¿qué puede llegar a ocurrir hoy en Lima y en los siguientes días? Sí, gracias por tu pregunta, estimado Diego, hermano. Es muy preocupante la situación porque las más altas investiduras hoy en la asociación constitucional en el gobierno, un gobierno legítimo, sin respaldo popular, no entiende qué es lo que está pasando en Perú, no entiende el Perú. Treinta años tenemos un régimen económico que si bien es cierto, tiene estabilidad macroeconómica con todas las acusaciones que se le hizo al presidente Pedro Castillo de comunista que iba a expropiar la propiedad privada, que iba a desregular la economía atentando contra las inversiones públicas, privadas, el ahorro público, falso, lo más falso del mundo. en el año siete meses de gobierno del presidente Pedro Castillo en el año 21 se ha tenido un comportamiento en la macroeconomía, en la política fiscal y además un récord histórico de exportaciones, estabilidad macroeconómica, inflación controlada, la moneda peruana una de las monedas más fuertes de la región, el crecimiento por encima del 3% del PBI y nuevamente el año 22 por data de la propia Ministerio de Economía y Finanzas dice que hemos tenido un récord histórico de recaudación tributaria superior al año 21 y además en un contexto así por encima del 3% del PBI con cerca de 80 mil millones de reservas internacionales no ha sido suficiente alcanzar esos beneficios de vida digna a la gente a la mayoría solo el 20% de la economía estimado Diego es formal en el Perú el 80% de peruanos ha sido arrinconado por una mal llamada formalidad monopólica oligopólica que ha regido los principales recursos del país para una minoría Chile es dueño de su soberanía y su cobre Bolivia de su gas su petróleo Colombia de su energía Ecuador de su petróleo México de su petróleo el Perú no es dueño de nada el Perú todo lo ha hecho negocio la educación la salud 130 camas para afrontar la pandemia de la COVID-19 para 33 millones de peruanos eso es injusto inmoral un nuevo pacto social es lo que acontece y hoy si no entienden qué es lo que está pasando con ese Perú ancestral y milenario que ya no quiere que lo representen que ya no quiere una cuota en la representación del poder sino hoy emerge como un actor relevante para un proyecto democratizador de los derechos económicos políticos y culturales del Perú los peruanos andinos no somos ciudadanos de segunda clase ni mucho menos no personas para que nos pisoteen y maltraten como ha sido la más alta figura en el presidente Pedro Castillo maestro campesino rondero si bien es cierto puede haber muchas visiones también de autocrítica en estos 16 meses o 17 meses de enfrentamiento en el poder pero hasta el sistema de justicia los medios de comunicación han conjugado con un ánimo golpista y vacador para llegar a esta situación donde nos encontramos y tendrá que esclarecerse para identificar las responsabilidades porque las balas no han sido la del gobierno del presidente Pedro Castillo las balas que hoy aniquilan gente de nuestro pueblo vienen de los que decidieron este estado de emergencia toque de queda estado de sitio por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que en el lenguaje en el coloquio en el diálogo de la élite política se mantiene una estigmatización una crítica exacerbada de discriminación a todo lo que no aparece como blanco y limeño y eso hay hoy en el discurso oficial que sigue sin entender qué es lo que pasa en el Perú pero asimismo ha dicho también que hay un uso desproporcionado de la fuerza de la fuerza militar de la fuerza pública porque ya hay peritajes de médicos forenses que dicen que las muertes por ejemplo en Juliaca 17 muertes por impacto de proyectil en Ayacucho 10 muertes por impacto de proyectil de bala que perfora la cabeza el corazón el abdomen el estómago por Dios dónde estamos para entender que la única salida habrá tiempo para entender las razones y las responsabilidades políticas de toda la clase política pero hoy el pueblo dice que se vayan todos eso significa un nuevo comienzo pero con paz recuperar la estabilidad reequilibrio de poderes y con la comunidad internacional buscar una salida política y eso solamente es con nuevas elecciones generales y una tregua nacional porque tenemos que exigir la libertad de los líderes sociales que hoy están siendo detenidos acusados de apología al terrorismo eso no puede ser el derecho se sustenta en las prerrogativas del debido proceso y no hoy cuando los derechos humanos están relativizados y estamos a merced de esta concepción que criminaliza la protesta social y que sigue sin entender al Perú ancestral que hoy ha emergido porque sólo el pueblo salva al pueblo congresista una pregunta se tiene más o menos hablaba de líderes sindicales líderes de organizaciones sociales de algunas regiones que han sido detenidos se tiene más o menos una cifra porque reitero acceder a la información de lo que está ocurriendo en el Perú a través de los medios hegemónicos es casi imposible la información va por una cuestión más farandulesca se tiene algún dato usted maneja algún dato de la cantidad de detenidos mire cada día las cifras se vuelven realmente excepcionales podría decir que hay una identificación por territorio donde primero a algunos se les intenta detener en la llamada flagrancia como no tenemos en el sistema de justicia juzgados especializados en derechos humanos se ha inventado el concepto de organización criminal con despachos que hoy han sido delegados incluso donde no hay presencia del sistema de justicia a la policía nacional es decir juez y parte viene a ser en muchos sectores del Perú territorios la policía nacional yo calculo que ha habido un rastreo y una identificación con nombre y apellido de no menos de mil líderes sociales en el Perú hoy hay detenidos calculo alrededor de 50 personas líderes pero también están siendo convocados como testigos y luego pasados a inculpados acusados de apología al terrorismo seguramente unos unos 300 es decir y la defensa jurídica hoy en las condiciones en que nos encontramos es realmente precaria nosotros como Juntos por el Perú hemos constituido un equipo de abogados una compañera nuestra la doctora Yané Marín está en el campo de los hechos con un grupo colectivo voluntario de más de 15 abogados atendiendo resistiendo y nosotros denunciando cada detención como ha sido el caso de nuestro comunero quechua en Juliaca Pablo Pablo Salas detenido nosotros de inmediato denunciamos públicamente como detuvieron también al hermano Milan de el frente defensa de Andahuaylas así como van deteniendo a uno y otro supuestamente porque tienen antecedentes ya sea porque purgaron pena y fueron liberados por actos dice de terrorismo pero que hoy a todos se le pone el sanbenito de esa acusación pero también hemos constituido un equipo de psicólogos para el apoyo social psicológico brindando atenciones hoy como profesionales pero también está la respuesta solidaria de los diferentes regiones que están haciendo hoy las comunes para poder mitigar no solamente la estadía hoy en Lima sino las diferentes regiones donde la gente concluye de manera natural porque la indignación ha sobrepasado los límites y hoy es muy peligroso porque cuando encuentra uno solo el insulto y no la escucha también se exacerba se exacerba esa reacción y lamentamos situaciones terribles también como haber sinistrado quemado a un policía es decir llegamos a una situación cuando pudiera muy bien resolverse con sensatez y eso es nuevamente digo la renuncia le tiene volvarte al gobierno provocando la crisis y identificando en el congreso a una congresista o congresista con la capacidad suficiente de la concertación solo para un único acto restablecer la paz social y la convocatoria a nuevas elecciones generales porque los grandes cambios tienen que devenir con un hecho de diálogo y de tregua y de no tratarnos como enemigos y entender que hay decisiones que tienen que restablecerse como el equilibrio de poderes que hoy se basa justamente en el origen de esta crisis de cinco años en un contexto de crisis de régimen y que requiere un nuevo pacto social entre todos los peruanos pero sin imposición de una mayoría sobre una minoría sino respetando la diversidad respetando un verdadero sistema de justicia un verdadero sistema político y una economía que piense en la soberanía en el desarrollo del país en la gente ese es el parámetro de fondo que hoy en esas condiciones estamos afrontando con una defensoría del pueblo que se está poniendo la responsabilidad diríamos para también colaborar con la coordinadora nacional de derechos humanos con las redes sociales la prensa alternativa que se ha constituido hoy realmente en un factor de democratización de la información cuando el relato que prima en los medios de comunicación concentrados es otro Perú un Perú que no existe un Perú que no reconoce lo que estamos viviendo y que solo criminaliza que solamente responsabiliza con ánimo de criminalización y de venganza y de venganza esta convulsión social que hoy estamos abordando en el Perú y lo decía Matos Mara hace 30 años desborde y crisis popular del estado eso significa un proyecto democratizador de esta nación que tiene quechuas aymaras amazónicos invisibilizados en la historia oficial de nuestra patria y que hoy ahora buena con nuestra Pachamama nuestro Taita Inti nuestra Mamaquilla ¿cierto? aparecen nuevamente para refundar la patria Congresista quiero agradecerle mucho este tiempo junto a nosotros estaremos convocándolo más adelante para seguir haciendo el seguimiento informar a nuestro país sobre lo que ocurre en esta hermana república la hermana república del Perú es un país con el que nos separa una frontera una frontera inventada porque somos un mismo pueblo somos parte de una patria grande tenemos las mismas raíces y la lucha que hoy encara el pueblo peruano fue la que a principios de este siglo encaraba el pueblo boliviano una asamblea constituyente una agenda que promovía la recuperación de los recursos naturales en beneficio de la población para redistribuir la riqueza que estaba concentrada en unas pocas manos estaremos atentos a lo que ocurra hoy en Lima y seguro lo estaremos convocando más adelante muchas gracias congresista estimado Diego muchas gracias desde aquí mi saludo al Gilata Huiracocha el hermano Lucho Arce saludamos la hermandad entre nuestros pueblos de la región Causachum América Latina Jallaya nuestros pueblos muchas gracias muchas gracias estuvo junto a nosotros el congresista peruano Roberto Sánchez hablando hablando acerca de lo que está ocurriendo en la hermana república del Perú y los focos hoy estarán en la capital que a la que llegaron miles y cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de diferentes regiones del Perú para hacer escuchar su voz en la capital pedir una nueva constitución el cierre del congreso elecciones ya la renuncia de Dina Boluarte nos hablaba el congresista de alrededor de mil líderes sociales que han sido detenidos son 700 los civiles heridos y ya suman 54 muertos en la república del Perú esto por las represiones policiales momento de hacer una pausa y al volver estaremos por supuesto con más información actualizando lo que ocurra a través de nuestras unidades móviles van a ser es unidades móviles unidades móvil Gracias.